La primera carta del apóstol San Juan Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo Dios es luz sin tiniebla alguna Si decimos que estamos unidos a Él Mientras vivimos en las tinieblas Mentimos con palabras y obras Pero si vivimos en la luz Lo mismo que Él está en la luz Entonces estamos unidos unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús Nos limpia los pecados Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos y no somos sinceros Pero si confesamos nuestros pecados Él que es fiel y justo Nos perdonará los pecados Y nos limpiará de toda injusticia Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos mentiroso Y no poseemos su palabra Hijos míos Os escribo esto para que no peguéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo el justo Él es víctima de propiciación Por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él perdona todas tus culpas Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia Y de ternura Bendice alma mía al Señor El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No está siempre acusando Ni guarda rencor perpetuo Bendice alma mía al Señor Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles Porque Él conoce nuestra masa Se acuerda de que somos barro Bendice alma mía al Señor Pero la misericordia del Señor dura siempre Su justicia pasa de hijos a nietos Para los que guardan la alianza Bendice alma mía al Señor En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre Señor de cielo y tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios Y entendidos Y se las ha revelado a la gente sencilla Si Padre así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis cansados Y agobiados Y yo os aliviaré Cargad con mi yugo Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Jesús ofrece a todas las personas Que están abatidas Agobiadas por los mecanismos De exclusión social y religiosa Llevar un yugo de libertad Que se encuentra en el camino De la humildad Y de la sencillez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!